Bien hecho, Joseph. Debes estar orgulloso. Peleaste admirado. ¡Alto! ¡Kid! ¡Pegasos! Vaya que eres obstinado, muchacho. ¡Calla! ¡No te saldrás con la tuya! Dame el dinero del premio, o si no... Por supuesto, Kid. Daré lo que tú digas. Solo dame un momento para recuperarme de la parálisis en la que me dejaron tus aterradoras demandas. ¡Basta, Sabiondo! ¡Contaré hasta tres! Bien, uno, dos, tres. Ahora, los finalistas del siguiente encuentro...